¿Qué es la conocida básica en un proceso de curación de un paciente? Hay que saber cómo viene, cómo está, cómo termina y si se puede seguir teniendo comunicación con ese antiguo paciente para ver cómo ha evolucionado. Mi aportación es presentar una realidad clínica. Como responsable de las prácticas clínicas tengo que hacer ver a los alumnos la realidad y el esfuerzo que supone el estar delante de un paciente real y a los centros darse cuenta de la importancia que tiene tener un alumno en prácticas que dentro de X años acabará siendo profesional del ámbito de la fisioterapia.